Nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria Nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo Nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios Pero también nos tocó salir a alegrar el mundo Gilberto Ferrer nos tocó Nos tocó de trotamundos o viajeros soñadores Y ser los embajadores de Venezuela en el mundo Nos tocó cambiar la línea toreando dificultades Y pasar las navidades bien lejos de la familia Nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria Nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo Nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios Pero también nos tocó salir a alegrar el mundo Nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria Nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo Nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios Pero también nos tocó, nos tocó, nos tocó llevar la alegría al mundo Nos tocó cruzar fronteras y trabajar con tesón Pero con el corazón enclavado en Venezuela, mi tierra Nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria Nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo Nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios Pero también nos tocó salir a alegrar el mundo Nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria Nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo Nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios Pero también nos tocó llevar la alegría al mundo Andrés, lo lograste Nos tocó aplaudir la gente que se quedó en Venezuela Y por aguantar la pela son unos héroes vivientes También tocará la gracia cuando Venezuela diga Mis hijos, Dios los bendiga, bienvenidos a la patria Nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria Regresar Nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo Nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios Pero también nos tocó salir a alegrar el mundo Nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó dejar la patria Nos tocó, nos tocó, nos tocó cambiar el rumbo Nos tocó mudar los furros y encomendarnos a Dios Pero también nos tocó llevar la alegría al mundo Con sello venezolano Nos tocó alegrar el mundo Con el sentir más profundo Nos tocó alegrar el mundo Tocando, cantando, bailando y gozando Nos tocó alegrar el mundo Eso sí, que el éxito sea el único rumbo Nos tocó alegrar el mundo Pero también nos tocó llevar la alegría al mundo ¡Que se los digo yo!